¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y el honor Gloria al bravo pueblo que en tu corazón la ley respetando la virtud y el honor Abajo cadenas, abajo cadenas gritaba el Señor, gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre templo de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó a este santo nombre, a este santo nombre templo de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó el vil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que en yugo lanzó la ley respetando la virtud y el honor Gloria al bravo pueblo que en yugo lanzó la ley respetando la virtud y el honor por favor necesitamos más gente de las fotos que están tomando fotos Vamos a tomar una y luego las pasamos vamos a pasar esta foto a cada una de nuestras ciudades en Venezuela para que nuestros familiares y nuestros amigos vean que no están solos. Aquí en Bicino los vamos a cazar, siempre vamos a proteger y vamos a denunciar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Vamos a tomarnos todas unas fotos, mientras más mejor.